Una noticia que se dio a conocer en las últimas horas tiene que ver con un sismo de 7,9 en la escala de Richter que sacudió a Costa Rica, según informó la Sociedad Geológica de los Estados Unidos. El sismo se produjo a las 8 y 42 a 10 kilómetros de Ojancha, la provincia de Guanacaste. Se trata del cantón más pequeño y reciente de la región establecido en 1971 con una salida hacia el Pacífico a través de Puerto Carrillo. Se sintió largo y prolongado en la capital San José, capital claro de Costa Rica, según reportes de medios periodísticos que además detallaron que la gente ganó las calles como medida de precaución. Hay mucho temor en esa zona de Costa Rica. Recordamos que es una zona que tiene riquezas naturales, entre ellas la Reserva Natural de Monte Alto, una zona también con bellezas turísticas. Samara es una de las ciudades cercanas al epicentro, es una zona principalmente turística. Por ahora no hay reportes en cuanto a heridos, en cuanto a víctimas. Sí, el reporte de que se han cortado los servicios y hay una alerta de tsunami en toda la zona de la costa del Pacífico. Reiteramos este sismo en Costa Rica de 7,6 grados y lógicamente el temor de la población porque los reportes están indicando la posibilidad de un tsunami en esa región.